...de formación inicial, siendo la más grande de esta administración. Pido un fuerte aplauso para todos nuestros cadetes que están aquí presentes. Todos ellos han acreditado las pruebas y controles de confianza y han demostrado empeño y dedicación durante las más de mil horas de su... ...expresar las ideas y sentimientos de la 34ª generación, que hoy concluye su formación inicial como Policía Preventiva Municipal. Vivir esta experiencia constituye indudablemente un cambio de vida en el estilo de cada uno de nosotros. Muy orgullosos de serlo. Hace un momento platicaba con una señora que viene aquí a acompañar a Pedro, que aquí seguramente me esté escuchando. Y me decía su mamá que venía a cumplir su sueño de ser policía. Es posible corregir el rumbo. Hoy somos el ejemplo y por ello quiero exhortarlas y exhortarlos a que sigan conduciéndose por el buen camino.